Noticias Caracol 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 porque ya había estado en los Juegos de Río 2016. Importante esto, que vienen nuevos valores del deporte, buscando ese relevo generacional para futuras ediciones. Vamos con vos, Oriana, al set principal, con más información adelante. Ahora es momento de hablar de béisbol, exactamente del Campeonato Nacional Germán Pomares Ordóñez, para contarles a todos ustedes que ya publicó el listado de los mejores lanzadores. En este sentido, tenemos a mano las estadísticas que corresponden a la cuarta semana de partidos de la segunda ronda. Nuestro compañero Gabriel Valerio nos cuenta todos los detalles. Después de la primera fase y cuatro fines de semana de la segunda instancia del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares Ordóñez, el derecho santo jarquín del equipo de los indios del Bóer continúa siendo el líder en efectividad. El capitalino tiene una efectividad de 1.32 después de 85 innings lanzado. Solo permite 20 carreras, 16 de ellas limpias. El sublíder es el lanzador de Huaco, Ismael Sevilla, con una efectividad de 1.65 en 80.2 innings, 30 carreras permitidas, 19 limpias. Después está Norman Sinclair de la Costa Caribe, con una efectividad de 1.83 en 72.2 innings lanzado. Permite 24 carreras, 19 de ellas limpias. Y en la cuarta posición se ubica también el de la Costa Caribe, Wilfredo Piner. Tiene una efectividad de 1.83 en 69 innings lanzado. Permite 32 carreras, 18 de ellas limpias. Para Noticiero Rocky Blanco, Gabriel Valerio. Muchas gracias, Gabriel Valerio, por compartir con nosotros esta información. Ahora es momento de hablar del torneo FIFA y es que esta noche conoceremos al segundo finalista del torneo. Dos de cuatro aficionados se encuentran en la lucha por trascender a la instancia de este campeonato. A continuación te dejamos mayores detalles al respecto. Seguimos informando acá en Noticiero Rocky Blanco y ahora nos vamos directo al torneo FIFA 2021 donde nuestros jugadores participaron y pues solamente Francisco Paz, como le habíamos informado en la edición anterior de Noticiero Rocky Blanco, había trascendido hasta la última instancia y en este caso la final. Francisco Paz, que eliminó a Juan Otero con un gol en último minuto de semifinales, se va a medir al vencedor de la llave protagonizada por Brandon Chávez y Carlos Alvarado. Para que ustedes se den una idea, Brandon Chávez viene desde la primera fase eliminando a Víctor Faizca, posteriormente dejó en el camino a Octavio Aragón. Por su parte, Carlos Alvarado despachó a Patrick Huete y posteriormente también se vio las caras con Luis Acuña, sacando victorias frente a ambos futbolistas. Así que Brandon Chávez y Carlos Alvarado, de jueves a las 8 de la noche en punto, estarán en su respectiva llave de semifinal en vivo a través de nuestro canal oficial de YouTube y también en nuestra cuenta oficial de Twitch. Para que usted sintonice este compromiso y, por supuesto, se conecte con nosotros. El ganador va contra Francisco Paz en la final del próximo jueves, mientras que el que resulte derrotado se enfrentará en el partido por el tercer lugar a Juan Otero, que como habíamos anticipado, había perdido contra Francisco Paz en la primera semifinal celebrado el martes pasado. Así que ya sabe su cita, esté pendiente, espérelo hoy, 8 de la noche. Brandon Chávez frente a Carlos Alvarado, segunda semifinal del torneo FIFA 2021. Con más de Noticiero Rojiblanco, adelante Oriana, vamos con vos hacia el principal. Así que a los aficionados y fieles seguidores del torneo FIFA, preparados y atentos, porque dentro de poco estaremos compartiendo el resultado final. Y con esta información es momento de realizar la primera pausa comercial de la noche, pero al regresar usted continúe conectados con nosotros, porque tenemos mucha más información deportiva para compartir. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Dejaron el alma dentro de la cancha. Nuestros aliados fueron una pieza fundamental para hacer posible el sueño de todo un país, amanda al baloncesto. Su respaldo es esencial en este proyecto. Volveremos a la Basketball Champion League Américas con más fuerza, más garra, con mayor solidez y trabajo en equipo. Desde ya, continuamos construyendo el real feliz del mañana. No descansa, la excelencia no se negocia. Vamos por el campeonato. El legado continúa. Estamos de regreso con más informaciones deportivas. Gracias por el favor de su atención. Ahora es momento de contarles a ustedes que este miércoles se realizó la presentación oficial de la Liga de Primera División de Volleyball Nacional en una conferencia de prensa ofrecida en la capital Managua. A continuación, te dejamos palabras y todos los detalles de los organizadores de este evento. Veamos. Sí, bueno, hemos estado durante un buen tiempo ya preparándonos para el lanzamiento oficial de este torneo, donde ocho franquicias van a estarse disfrutando el primer lugar y, sobre todo, ser el equipo campeón de la primera edición de esta Liga de Primera División masculina. Cabe destacar que hay que felicitar a las grandes franquicias que se han incorporado también en esta disciplina deportiva y que, sobre todo, han hecho un esfuerzo para tener sus cuatro jugadores clase A, así como sus dos juveniles en cada uno de sus rosters, y disfrutar, pues creo que los fanáticos van a poder disfrutar de un buen espectáculo deportivo en las diferentes sedas donde van a estar compitiendo estos equipos y más aún cuando estamos todos viviendo unos grandes Juegos Olímpicos y creo que nos emociona a todos de que el deporte esté creciendo en nuestro país y, sobre todo, de la mano de un buen gobierno, el comandante Daniel Ortega, y de la mano de la Alcaldía de Managua y de la mano de la Federación Nicaragüense de Volleyball, porque en conjunto hacemos el comité organizador de esta Primera Liga y que, sobre todo, va a ser la primera de muchas que se nos van a venir en el transcurso de los años y esperamos que diferentes equipos o diferentes sedes también se apoyen en estas iniciativas y que también puedan participar en las siguientes ediciones. Sí, bueno, eso es algo que hemos venido trabajando desde internacionalmente. Tenemos una compañía que nos ha apoyado para capacitar a diferentes muchachos que van a estar llevando las estadísticas de manera online y que todos vamos a poder disfrutar y saber quiénes han sido los más destacados en las diferentes categorías que vamos a tener en estas estadísticas. Ya van a estar habilitadas a partir del día viernes y, sobre todo, va a ser algo novedoso para nuestro país. Creo que va a ser la primera vez que vamos a tener esto en Nicaragua y que, sobre todo, vamos a poder exponernos a nivel internacional. Estas estadísticas son las mismas que llevan las mejores ligas a nivel mundial y ahora vamos a estar también en el mapa mundial de todo el voleibol a nivel internacional. Este fin de semana se realizará el Torneo Centroamericano de Atletismo Juvenil en nuestro país, teniendo como sede única la pista del Instituto Nicaragüense de Deportes. En el siguiente reporte completo te contamos mayor información. Siguiendo con la información importante correspondiente al deporte nacional, hablamos ahora de la disciplina del atletismo. En este caso, Nicaragua será sede del Campeonato Centroamericano de Atletismo Juvenil. Entiéndase categoría U18 y categoría U20 este fin de semana. Autoridades del deporte nacional, a través de una videoconferencia, estuvieron con autoridades también de las demás naciones que participarán en este evento. Entiéndase Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Este torneo se llevará a cabo en un escenario único, por supuesto, que será la pista olímpica del Instituto Nicaragüense de Deportes, ubicado en la capital. Hoy jueves llegaron las delegaciones a nuestro país, cedió el congresivo técnico oficial y también estuvo a cargo del protocolo de la ceremonia de inauguración. Los días 30, 31 de julio y 1 de agosto, viernes, sábado y domingo, serán los días de competencia y, por supuesto, la clausura de este evento. Y el lunes 2 de agosto se hará la partida oficial, es decir, la salida de las demás delegaciones que nos visiten hacia sus respectivos países. Hay que destacar que las autoridades del atletismo en la región de Centroamérica y el Caribe enviaron a un especialista puertorriqueño que viniera a valorar las condiciones tanto de la pista de atletismo del IND como el apoyo logístico y también la cuestión organizativa para que Nicaragua pudiera ser sede de este evento centroamericano de atletismo U18 y U20 en categoría juvenil. Por supuesto, nosotros le damos seguimiento a este evento y traeremos con ustedes en ediciones futuras de Noticiero Rojo y Blanco a los vencedores tanto de Nicaragua como de los demás países quienes se quedan con las respectivas medallas de oro. Con esto le ponemos punto final a esta nota, pero continuamos con más de Noticiero Rojo y Blanco. Adelante, Oriana, al set principal. Nuevamente es momento de realizar una pausa comercial, pero al regresar más informaciones deportivas, acá en Noticiero Rojo y Blanco ya volvemos. Noticiero Rojo y Blanco. 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 Estamos de regreso, gracias por el favor de esa atención y qué bueno que puedan seguir conectados con nosotros. Ahora es momento de hablar de los octavos de final de Copa Primera, los cuales continuaron este miércoles con varios compromisos emocionantes, incluyendo por supuesto el de Real Esteli FC frente al FC Yali. En el siguiente reporte te presentamos los detalles de este partido. Solo un empate se registró en los partidos de ida de los octavos de final de la tercera edición de Copa Primera. Fue precisamente el 1-1 entre el equipo de Somotillo y el conjunto del Managua FC. Este partido se llevó a cabo en Somotillo. En los otros resultados, en el Estadio Nacional, el equipo de los caciques del Dirangén derrotó 3 goles por 2 al HH Sport. En este mismo escenario, el ART Galapas superó un gol por 0 a la UNAM Managua, mientras que el Walter Ferretti, jugando en el Estadio Olímpico de San Marco, derrotó a los Canarios un gol por 0. Juventus propinó la única goleada de la jornada al vencer 4 goles por 0 al Chinandegue FC en el Instituto Nicaragüense de Deportes, mientras que Madrid superó en el Estadio Nacional 2 goles por 1 al Club Deportivo Junior de Managua. Y finalmente, el equipo de Ocotal, jugando en casa, superó 2 goles por 1 al Sauce. La próxima semana se llevarán a cabo los partidos de vuelta para definir a los ocho que avanzan a los cuartos de final de la tercera edición de Copa Primera. Para Noticiero Rojiblanco, Gabriel Valerio. Y por supuesto, los protagonistas de este partido hablaron para las cámaras de Noticiero Rojiblanco. Veamos lo que nos dijeron. No, todo gracias a Dios buscamos hacer el trabajo de la semana que hicimos, pero no se dio el resultado que queríamos. Queríamos ese marco en cero, pero un resultado por la mínima contra el más grande de Nicaragua, sí está bien. Para nosotros está bien. No, toda la semana pasamos trabajando intenso, salíamos a correr, todo el preparador físico excelente. Pero todo gracias a Dios lo mentalizamos bien, que íbamos a sacar un resultado excelente para darle la satisfacción a la afición. No, hoy todo fue gracias a Dios, yo siempre se lo agradezco a Dios siempre, todo el trabajo que haga siempre va a estar así. No, y allá también vamos a llegar a jugar de tú a tú, porque no queremos un resultado bultoso, queremos sacar un buen partido. No, yo nunca iba a jugar aquí, mi primer partido estaba debutando con ellos y yo siento que el campo estaba muy pesado, y mucho lodo y eso, pienso que eso y ellos trabajan mucho disparos de larga distancia, pero sí, todo salió excelente. Sí, la verdad que es un partido complicado, sabíamos que ellos se hacen fuertes acá de local, pero luchamos hasta los últimos minutos que cayó el gol y gracias a Dios nos llevamos los tres puntos y bueno, ahora a recibirlos allá el próximo miércoles. Sí, yo creo que sí, acá no se puede jugar bonito, acá se corre, se lucha la segunda pelota, yo creo que todo el equipo hizo el esfuerzo, hasta los que entraron de cambio, y la verdad que eso nos deja tranquilos y bueno, con una ventaja para enfrentarnos el miércoles y cerrar la llave y pasar a cuartos, que es nuestro objetivo. Primero nosotros pensando en Cebaco, que se viene el sábado, sabemos que va a ser un rival difícil porque va subiendo la categoría y va a querer mostrarse, así que ahí vamos a prepararnos desde mañana ya pensando en Cebaco. Sí, nosotros nos preparamos de la mejor manera, sabíamos que era una cancha complicada para jugar por el tema de la superficie, pero yo creo que todo desde chico jugó en una cancha así parecida y yo creo que ahí es donde tenés que sacar las ganas, el coraje y demostrar por qué estamos en el mejor equipo de Nicaragua. La verdad que nos sorprendieron, llegaron muchísimo acá a Yalí, sabemos que no es fácil llegar hasta acá, pero llegaron, un día complicado de lluvia y gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y bueno, el sábado los esperamos a todos en el estadio, que vamos a dejar todo para empezar bien el torneo. Y con esta información damos por finalizada esta edición de Jueves de Noticiero Rojo Blanco, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta noche. Será mañana en una edición más. Jueves de Noticiero Rojo Blanca,